¿Continuarán las lluvias en el transcurso del día? Y es que esta noche Asunción albergará dos eventos importantes. Por un lado el concierto de Karol G y por el otro un duelo clave por el torneo de apertura Libertad vs Cerro Porteño. Desde la dirección de Metrología anuncian que en lo que queda de la mañana de este viernes, las lluvias se mantendrán pero las condiciones podrían mejorar para la tarde. Una noticia alentadora para los fanáticos de Karol G, quienes de nuevo hoy llegarán hasta la nueva olla para disfrutar del concierto que ayer quedó postergado por la tormenta. La bichota convocó a miles de aficionados que con pilotines, botas y camperas impermeables esperaban disfrutar del show, pero el clima jugó una muy mala pasada. Igual que ayer el concierto de Karol G está marcado para las 21 en 45 horas. Se espera que a esa hora los pilotines ya no sean necesarios, pero sí es casi seguro que los abrigos no deben faltar para disfrutar del espectáculo, porque se espera que la temperatura máxima para la noche llegue a los 22 grados. Metrología anuncia estas mismas condiciones para este sábado y a partir del domingo las temperaturas irán nuevamente en ascenso.